Bueno, empiezo esto para mostrar algo muy copado No se como lo ven ustedes, es genial Por el día se está muy bueno Impresionante Así que he colgado con eso de no sé, sino en media hora y no salgo más de ahí Y todo el mundo me mira y habla de líos Yo que me vi en la garrocha Entonces... Algo donde va el film porque... No se me estoy yendo ni a donde voy City Hall No lo había visto nunca allá Eh, listo Antes tengo que tomar algo y ya Así que corto Ya, ya no lo voy Ya, ya no no voy